Una mañana de otoño un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste aunque ya esperaba algo así Una mañana de otoño un teléfono más recibí Fue una noticia tan triste aunque ya esperaba algo así Era mi amada que hablaba y hasta entonces comprendí La noticia que me daba y su voz me dijo así Adiós, no me busques, no te preocupes por mí Me voy de tu lado, no es tu culpa ni es de mí Adiós para siempre, imposible ya seguir El amor se ha terminado, no se puede ser feliz Yo ya esperaba que un día sucediera algo así Pues nuestro hogar lo sentía, una jaula para ti Adiós, buena suerte, si tú lo quisiste así Nunca esperes que te ruegue, aunque tenga que sufrir Adiós, yo te quise, bajo orgullo pudo al fin Depararnos para siempre, te deseo que seas feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!